Y aquí estamos en vivo desde el Buenos Aires Extremo 3, estamos con uno de los grandes invitados de este evento aquí en el Parque Costanera en Buenos Aires, hablo de Lincoln Weda, skater profesional, que está aquí con nosotros, ahí lo pueden ver en cámara, Lincoln, welcome, bienvenido, Spanish, English, Portuguese, 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 Portuguese. Bueno, en español, pero vamos, contento. Vamos a ver. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puedes decirnos de esta mega vertical? La vertical aquí es muy buena. Las dimensiones, el tamaño, es muy bueno. Es la misma cosa que andamos en Estados Unidos. Así que es muy bueno. Vimos a volar. Estoy intentando. Estoy intentando adaptar la superficie de la rampa. Es un poco diferente. Es un poco lento. Pero es una gran tamaño de rampa. Este es tu warm-up. Tienes ahora, en menos de una hora, un gran evento. Sí, sí. Vamos a ir antes de la banda, la banda principal. Y esperamos hacer un buen show. Coco y yo, y todos los escritores están aquí, también. Así que están escritiendo muy bien. ¿Qué puedes decirnos sobre el nivel de los escaters argentinos? ¡Face�! ¡Estoy preguntando, para los que están viendo, qué opina del nivel de los escaters de Argentina, Darío Matarolo, Sandro Moral, Jorge Ladas Amarilla, Gonzar Rodríguez que estuvieron ahí probando? Es muy buen. Muy bueno, muy bueno. Son rad skaters. He visto, como Larras, que he conocido, Larras, por tantos años. Y he visto él luchando por argentinos, skateboarding, y eso es una buena cosa. Él es siempre ahí, ¿sabes? Creo que están haciendo una nueva federación para Argentina, que es muy bueno. Así que tenemos Dario. Dario está ahí, como en el nivel internacional. Milton no está aquí, pero es un killer. Milton Martínez es uno de los mejores skaters de argentinos. Sí, ustedes lo tienen en todo. Él está viviendo en California. Lo sé, en Long Beach. Sí, es cierto. ¿Cuándo empezaste a skater? ¿Cuándo empezaste a practicar el skate? Empecé a practicar el skate en 1987. En 1987. Sí, en 1987. ¿Cuántos años tenías? Yo tengo 42. 42 años. Quase... Diez años. Doce. Doce años, más o menos. Doce, trece. Sí. Ok. ¿Y tú vivas en San Diego, California? Sí. Yo vivo en San Diego, San Marcos, North County of California. Esta radio es Surfer Rock. Sí. ¿Practicaste también surf o solo skate? Quiero que pudiera surfar. Estoy un poco preocupado del océano. Es como que me preocupa de no saber... ¿The waves o the sharks? ¿The sharks? ¿The sharks? ¿The sharks? ¿The sharks? ¿No? ¿'s coming to our studio and we're gonna watch you now flying again in this mega ramp? Yeah, thank you for having me. Ok. Lincoln We'a here with us. It's a pleasure having you on the special television series of Surf and Rock. Estamos en vivo desde el Sky Park de Parque Costanera Transmitiendo este Buenos Aires Extremo 3